Después de que iniciara la construcción de la unidad de medicina familiar número 66 del Seguro Social al sur de Ciudad Obregón y que fuera suspendida, en 20 días será el fallo de la empresa que continuará con las labores, según declaró a las noticias Miguel Jiménez Llamas. Dichas instalaciones están ubicadas en calle 400 y Paseo Miravalle. Vamos a partir de un avance del 37%. Se rescindió, se finiquitó y no tengo conocimiento, solamente el nivel central sabe de eso. Pero mi preocupación y mi responsabilidad es reiniciarla y que se termine. A lo mejor no se termina conmigo, pero se va a terminar la obra. El delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social mencionó que son alrededor de 62 mil derechohabientes los que se verán beneficiados con la edificación de esta unidad, que vendrá a sustituir a la que actualmente funciona en calle 300 y Jalisco. Y acuérdense que pasa, esa es estratégica porque va a pasar de 5 consultorios, que ahora tiene a 10 consultorios, y 7 de Prevenims. Entonces va a ser una unidad grande, importante, que le va a quitar presión a la UMF-1. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.